Al locutor Teresa Aburto Uribe Cuando el silencio de las noches envuelve en el descanso las vidas agitadas por los trajines del día Cuando al alba, al despertar los primeros rayos del sol, nos anuncia que sigue la vida Cuando todo está en silencio, allí están esas voces Con rostros inventados, con cuerpos de fantasía Que transmiten sensaciones y nos brindan compañía Cuando todo está en penumbras, allí están esas voces Que amigas del viento y del tiempo se esconden en los rincones De corazones solitarios que buscan esa voz amiga Esa voz que con cuerpo imaginario cruza mares y cielos Para llegar al corazón de todo el mundo y de cada pueblo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.